Nancy, te voy a hacer una pregunta que va relacionada con esto, aunque no necesariamente, pero sí, sí, mucho. Sí, hablamos de las instituciones como COFEPRIS, la CEP, que toman medidas, otras instituciones para ayudar, pero regularmente en la adicción o en los problemas de adicción, la familia tiene un papel fundamental, ¿cierto? Que se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Pues porque se ha roto el tejido social, porque tenemos más acceso justamente a estas drogas, porque de pronto el crimen organizado llegó y nos dijo, ahí están, pero el papel que juega la familia es fundamental, ¿cierto? Sí, sí, Paco, definitivamente esto es fundamental, no abandonar a nuestros jóvenes, estar atentos, hay incluso, me parece que hay hasta guías de cómo detectar cuando un joven pues está cayendo en estas drogas, no hacernos de la vista gorda porque también me parece que en muchos casos las familias prefieren como no entrar al problema, sino simplemente ir tolerando la adicción de quienes la padecen y esto me parece que deja en una profunda soledad a las personas que ya son adictas. Y con esto me refiero no solo a las drogas ilícitas, sino también las drogas legales como es el alcohol, el tabaco, pues primero la comunicación con los niños, la comunicación con los menores de edad de que eso es profundamente dañino, apoyar todos estos esfuerzos desde el aparato educativo donde se les dan estas pláticas muy didácticas, sobre todo a jóvenes de secundaria y preparatoria, pues para ir acompañando también el proceso de descubrimiento de los menores de edad. No olvidar que cuando pasamos por esta etapa, sobre todo de la adolescencia, pues todos padecimos lo mismo, o sea, esta búsqueda de identidad, esta necesidad de experimentar, esta también presión de los amigos, de ciertas personas que no necesariamente traen nada bueno, entonces con nuestra propia experiencia, intentar tener herramientas y además acercarnos a toda esta información que se ha generado por parte del actual gobierno, donde hay incluso manuales, o sea, hay manuales para poder atender ya situaciones donde los muchachos están o muchachas están involucrándose con drogas o de plano, pues ya en casos mucho más graves, intentar, pues conseguir ayuda profesional para primero lograr una desintoxicación y después, digamos, ir, pues que no haya alguna recaída con el paso del tiempo, porque todos sabemos que estas adicciones, en realidad al convertirse ya en enfermedades, pues no es que te curas, siempre estás, digamos, enfermo, un alcohólico que ya no bebe, aunque lleve años sin beber, sigue siendo un alcohólico, entonces lo que se debe de buscar son escenarios que ya no permitan recaer y por supuesto el acompañamiento familiar es fundamental para que estas personas no se sientan solas, por supuesto que es un proceso muy difícil, yo creo que muchos tenemos la experiencia de que algún familiar tenga una situación de este tipo, pero al final nos toca, pues también hacer nuestra parte y no hacer caso omiso a las señales que eso va a ser fundamental.